¿De qué hablamos cuando hablamos de salud? Hablamos de gente que se compromete, de gente que se capacita, de gente que invierte. Bueno, así es el caso del doctor Carlos Morente, director de PROAR, de todo su equipo de trabajo, de profesionales, administrativos, como él lo nombró, desde el primero hasta el último, toda gente muy comprometida con la buena atención, la atención al público y desde ya, desde el equipo profesional, con la capacitación y con todo lo que es tecnología. PROAR ha sido el centro que logró el segundo embarazo en la Argentina, referente en el mundo, en todo lo que es fertilización asistida, como les decía, con un equipo que investiga continuamente para poder ofrecerles a una pareja la posibilidad de tener nada más y nada menos que un hijo, de brindar amor, ¿no? Que de esto se trata. Bueno, hoy en un nuevo eslabón han abierto un nuevo edificio destinado a la salud reproductiva de la mujer en todas sus etapas y, bueno, estuvimos compartiendo, por supuesto, con el doctor Carlos Morente, que es un profesional muy afecto a todo el equipo de versión, es muy amable y la gente realmente valora no solamente su capacidad profesional, sino humana. Esto también se traslada luego a todo el equipo, esto es indudable, es así. Y, bueno, pudimos charlar con él, estuvo presente, por supuesto, la intendenta de la ciudad de Rosario, estuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe, distintos directivos políticos, profesionales, amigos, en esto que fue realmente un festejo para la salud. ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias Anabel por estar, gracias por permitirnos comunicar todos estos esfuerzos que realmente fueron importantes y que nos enorgullece, realmente ver cómo la población pueda recibirlos también con una mejoría en su atención y con recibir también los adelantos que vamos teniendo a cada momento. ¿Proar que nace en qué año? Proar nace en el año 95, que venía de otros grupos y se junta un grupo de ginecólogos de la ciudad de Rosario para, bueno, dedicarnos a la medicina reproductiva. Esto fue el punto inicial, donde luego de andar y demostrarnos que funcionamos y bien, esto fue extendido a otros aspectos y hoy coronamos esos anhelos con este centro médico, donde incluso va a estar dirigido no solo a la atención de la medicina reproductiva, sino a la atención integral de la mujer, a su cuidado en salud. Vamos a pasar por la endocrinología, la menopausia, la cirugía endoscópica, incluso aspectos vinculados, como puede ser la cardiología, la clínica médica o la reumatología. Si pretendemos con esto tener un enfoque integrado, desde el diagnóstico y desde el tratamiento, y que entonces la paciente o los pacientes puedan encontrar un ámbito propicio de medicina de última generación, donde puedan cuidarse y entregarnos la responsabilidad de su salud. Que no es menor. En realidad, una mujer pasa por distintas etapas en la vida y acompañarlas en el área de la salud es lo fundamental, interdisciplinariamente. Porque acá veo que hay un grupo de profesionales eximios todos, hemos saludado recién al doctor Tocini, como él, a muchísimos más profesionales, que realmente lo hacen a conciencia y que ustedes se comprometen a la salud de esta persona. Sin duda que sí, por eso hablamos del cuidado y la prevención. Creemos que esto debe empezar, tal vez en la recién nacida, en la adolescencia, a lo largo de toda la vida reproductiva, con todos los trastornos o riesgos que conlleva, y después en su menopausia, porque en este momento ya ha dejado de ser una palabra mal recibida para ser una etapa más muy bien vivida, donde esa calidad de vida se trasciende y trasunte en todos los aspectos. Realmente hoy podemos cuidar a la mujer y que ella no sienta cambios porque su etapa reproductiva haya transcurrido. Bueno, hemos desarrollado, sí, 1.600 metros de este instituto, donde transitamos por las etapas diagnósticas, todas ellas, desde la biológica hasta la química, las imágenes, y después la atención directa de los profesionales a los pacientes. Realmente nos pone muy contentos porque podemos abarcar todas las áreas y podemos dar respuesta, sí, a las necesidades asistenciales en todos los aspectos. ¿Qué significa este nuevo edificio? ¿Qué significa la apertura de este edificio aquí en la ciudad de Rosario comprobar? Bueno, mirá, primero te voy a contar que para mí es muy importante porque yo hace 23 años que estoy y esto significa el gran crecimiento que hemos tenido y, bueno, el posicionamiento que tenemos en Probar también con respecto a Rosario. Un efector nuevo, eso es importante, brindando siempre servicios buenos. La ciudad de Rosario se caracteriza por tener una salud integrada, tanto pública como privada de obras sociales, que da respuestas fantásticas a la población. La muestra es este nuevo efector y nosotros contentos y acompañándolos porque suma más salud para Rosario y para la provincia de Santa Fe. Para nosotros es muy importante y además pensamos con esto que vamos a mejorar la atención a nuestro paciente. Bueno, probar realmente siempre ha sido un puntapié inicial en todo. Nosotros empezamos en la década del 80 con el doctor Rilley. Y realmente esto es un logro muy grande. Y significa algo muy importante porque es un centro en el cual se ha podido tener un laboratorio biológico que hace muchos años que está y que modelo en este momento. Un laboratorio clínico también, ecografía muy especializada. Bueno, y todos los ginecólogos reunidos y, bueno, y todos los tratamientos de avanzada se pueden realizar en este lugar. Yo lo que le diría a los matrimonios es que si tienen alguna dificultad para concebir nunca pierdan las esperanzas. Que esto es high technology, es decir, alta tecnología. Pero la fertilidad también se puede solucionar con otras cosas que son mucho menos, digamos, onerosas y también mucho más sencillas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por seguir apostando a la salud y comprometiéndose de la manera que lo hace. Gracias a ustedes por venir y permitirnos comunicar estos esfuerzos y adelantos. Gracias. ¡Gracias! 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 Un beso muy grande, un saludo muy especial y muy afectuoso al doctor Carlos Morente, director de PROAR, otra institución médica referente en el país y que tenemos el orgullo que nos acompañe desde hace tantos años en versión vanguardia, en clase A y en los distintos productos de Visión Multimedios. El doctor en reiteradas oportunidades me hace alusión a la cantidad de gente que lo ve a través de nuestro programa. A él le da mucho orgullo que todo el interior, bueno, se acerque a esta institución porque ellos lo tratan además con mucho amor, además de profesionalismo. Y nosotros ser interlocutores a la hora de llevar conocimiento, de llevar experiencia, sabiduría y compromiso, bueno, desde ya, que ya ha cumplido nuestra misión, ¿no? A nivel televisivo y por supuesto como comunicadores sociales que somos, ¿no? Esa es la idea también desde versión, así que felicitaciones y seguimos creciendo juntos. Hacemos una pausita para volver con todo el brillo de los sugeridos. No te pierdas nada, ¿eh? Ya estamos.